Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un nuevo video tutorial para el canal, en el cual vamos a subir un proyecto a un hosting gratuito y mostrar los pasos requeridos para hacerlo de una manera correcta. Cabe recalcar que esto es un servidor gratuito que tú puedes encontrar en Internet, así como muchos otros. En este caso, quise elegir el de 00WebHubs porque es uno muy práctico y el más accesible, creo, para todos. Ahí está el Infinity Free, entre otros. También les voy a dejar los enlaces. En este caso, como ven, es un hosting gratuito por parte de Hostinger para su versión prueba, para que vean la eficiencia y puedan contratar Hostinger. Cabe recalcar que no estamos haciendo publicidad, simplemente lo estamos eligiendo para que puedan almacenar un proyecto. ¿Para qué es esto? Por ejemplo, tienes un proyecto de la escuela y tu profesor te pide oye, yo no lo quiero ver en mi computadora solamente, lo quiero ver en cualquier momento en Internet. Pues claro que sí, sin embargo, cabe recalcar que esto es un servidor gratuito, entonces también tiene una vigencia, no es para siempre. Así como si quieres presentar la demo de un sistema, pues puedes usar esta opción. Entonces, yo les voy a dejar este link. En este caso, pues a mí me redireccionan a la URL de México. Entonces, yo simplemente le voy a dar Iniciar Sesión y te voy a decir algunos métodos para acceder a lo que es la interfaz. Entonces, te da muchas opciones. En este caso, te da, por ejemplo, que Iniciar Sesión manualmente o que Iniciar Sesión con Facebook o con Google. En este caso, pues yo le voy a decir que Iniciar Sesión con mi cuenta de Google porque es lo más rápido para mí. Podría elegir otra opción, pero vamos a hacerlo de esta forma por ahora. Ahora vamos a esperar que acceda al cPanel que incluye. Cabe recalcar que la parte de cPanel, pues eso es un punto extra dependiendo de tu hosting. Si tienes alguno en mente, pues cabe recalcar que el cPanel es como una parte administrativa en la cual puedes configurar ciertos aspectos para tus proyectos, así como bases de datos, URLs y pues muchas cosas más. Esperemos que cargue. Una vez que haya cargado, pues nos va a aparecer algo parecido a esto. Entonces, nosotros simplemente venimos acá. En mi caso, yo ya tenía creado. Entonces, lo que vamos a hacer, dice que vayamos directo al enlace o lo administremos. En este caso, le vamos a ver el website. Y pues vamos a esperar que cargue. Cabe recalcar también esto que depende de la velocidad de tu internet para que se suba un proyecto o te cargue entonces. Recuerden que es un hosting gratuito, así que no sean exigentes. Solo es cuestión de esperar. En esta cuestión, pues está la parte lateral en la cual hay algunas herramientas que nos pueden servir. En este caso, yo le voy a dar Field Manager porque aquí voy a administrar algunas cosas. Entonces, yo le doy acá. El proyecto que voy a subir es uno de los antiguos del canal. Puede que algunas cosas no funcionen adecuadamente para hosting, pero vamos a hacer la prueba. Este es un sistema que, pues, hecho que vamos a retomar nuevamente para el canal. Aviso. Vamos a hacer que se creen folios aleatorios, o sea, una serie de números que no se pueden repetir. Y para tener un control, esto puede servir para el control de un cliente, de un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es solo un aviso de lo que próximamente vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a esperar que carga nada más para que podamos administrar esto. Otra que podemos hacer acá es ver las herramientas y administrar también la base de datos. Recuerden que es un sistema, entonces tenemos que ver los parámetros de nuestro archivo para que sea una conexión exitosa. Bueno, en este caso a mí ya me cargó esta parte, que es, por ejemplo, mis bases de datos. Aquí ya tengo uno. Entonces, pues, el proveedor, o en este caso el hosting, te permite crear dos bases de datos para que tú puedas administrarlas y, pues, puedes conectar múltiples proyectos. En este caso vamos a abrir phpMyAdmin para poder insertar la base de datos. Y aquí, donde le dimos hace un momento, en la parte principal, para poder subir un proyecto, recuerden que le di yo aquí en... lo que es el... en Bulli... Bueno, disculpen mi inglés, no es muy bueno. Bulli website. En la parte de este... Aquí, en Philly Manager, es para que me abra directo aquí. Entonces, regresamos aquí. Que yo estaba viendo las bases de datos. Entonces, solo hay que hacerle también un poco de espera. Y, bueno, básicamente, esto es la interfaz similar a Hostinger, a HostGator, no lo sé, algún otro, también para Infinity Free, que son distintos proveedores en los cuales puedes alojar un proyecto. Entonces, vas a meterlo en public.html y le das un doble clic. Aquí vas a hacer lo siguiente y vas a subir tu proyecto completo. La ventaja podemos decir en este caso es que, pues, puedes subir múltiples proyectos. Entonces, aquí ya tengo uno. Entonces, así que lo voy a borrar para que no haya ningún problema. Entonces, le voy a dar un Delete. Luego arreglamos esto. Y, bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a New Folder. Vamos a agregar New Folder. Bueno, no. Disculpen. A ver, encima no estoy era en... en doble abrir este... public.html. No. Bueno, si no estoy mal, me debería permitir esta función hacer lo siguiente. Solo soltar la carpeta. Entonces, vamos a ver si es posible. Si es posible, creo que sí. A ver. Soltamos. Y, efectivamente, nos abre esta ventana y vamos a esperar que cargue en todos los archivos necesarios que tenemos para nuestro proyecto. Y, bueno, aquí mi proyecto, pues, ya se subió exitosamente. Entonces, quiere decir que, pues, todo está correcto. Se subieron todos los elementos necesarios para poder hacer esto. En este caso, al mí, el único que me va a importar es el de... el que está en Includes. ¿Por qué? Porque aquí está el archivo de conexión para modificar algunas cosas. Tal vez no me funcione porque, de si no, no estoy. Cuando inicié este proyecto, no le puse algunas cuestiones como, por ejemplo, las conexiones directas a la base de datos para no repetir. A ver, vamos a esperar. Y, a ver, este archivo... Por alguna razón me manda acá a ver cómo lo puedo abrir. Ah, solo le damos a open. Bueno, aquí yo ya hago la conexión. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Debemos hablar de la base de datos. Entonces, vamos a esperar un momento. Y, bueno, otra cosa que se me olvidó en pasar, pues aquí ya creé una base de datos que se llama el ID... Bueno, el nombre, el usuario y el host, que son los elementos que debemos agregar en nuestra conexión. Ahorita vamos a proceder a... pues lo que es hacer la conexión. Para eso solo copiamos los parámetros que están aquí. Por ejemplo, la contraseña, tal vez ustedes no la vieron, pero, pues, es básicamente esta. El usuario, bueno, o el nombre de la base de datos es este. Se copia tal cual. Y lo vamos a poner aquí en database. De acá. Y le doy el nombre del usuario. Lo copio. Es este. En vez de root, va a ser este. Y por defecto, para Hostinger, para cualquier otro tipo, como HostGator, este de ser webhost, Infinity Free, entre otros, que usan Cpanel, por lo general siempre va a ser localhost. Siempre va a ser el localhost, que se va a agregar. Entonces, lo vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar guardar. Pero antes de eso, darle copiar. Que siento que me va a servir en algún momento. Entonces, bueno, le doy guardar. Y esperamos que se aplique en esos cambios. Ahora vamos a importar la base de datos para ver si la reconoce. Y si todo sale bien, vamos a poder hacer la conexión. Solo vamos a esperar un momento. Y bueno, aquí en esta parte, pues yo ya, bueno, abrí básicamente la base de datos, solo simplemente le puse acá Managers. Y se me desplegó la opción de lo que es básicamente PHP My Admin para administrarlo. Y aquí solo, básicamente, importe la base de datos. Esa parte no la voy a mostrar porque si estás viendo este video hasta este cierto punto, es porque tú ya debes saber cómo hacer este proceso. Entonces, bueno, solo le das a importar, seleccionar, seleccionas la base de datos y automáticamente la va a cargar con todos los registros que tengas si es que las tienes. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vamos a hacer lo siguiente. Suponiendo que todo está bien, ahorita vamos a verificar errores y les mostraría cómo queda. Y bueno, teniendo en cuenta lo siguiente de que nuestro proyecto ya está, por ejemplo, nosotros estamos aquí en la pista principal, ahora cómo accedemos a lo que es al dominio. Normalmente, cuando tú vas a crear tu cuenta, te va a decir ciertos pasos para que crees tu dominio. O bueno, en este caso, subdominio, porque el dominio es 00WebHouse. Entonces, tu dominio, pues va a ser el bla, 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 el que tú pongas. Prueba, ejemplo, sistema, no sé, software, pruebas de sistemas, .00WebHouse, entonces, etcétera. Ahora, ¿cómo ves tu dominio? Pues bueno, puedes acceder, si te lo sabes, pero en el caso de que no, pues vas a la configuración del sitio, le vas a dar en general y automáticamente aquí te van a salir algunas cosas. En este caso, aquí ya me sale a mí el dominio, entonces yo le doy click y me va a mandar aquí. En este caso, me va a aparecer un error 404 o algo así por el estilo. ¿Por qué? Porque no es seleccionado, el dominio no está seleccionando la carpeta como tal, solo está redireccionando a una carpeta. De hecho, aquí está. Ahora vamos a ver qué es lo que nos aparece. Eso es lo que nos aparece. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer diagonal y vamos a escribir nuestra carpeta a proyecto. En este caso, quiero creer que como deje la carpeta me debe reconocer esto. Sample, porque si se llama la carpeta, includes, includes, a ver, login.php. quiero creer que me lo va a reconocer y en automático pues me puedo dar cuenta que sí me lo leyó. ¿Por qué? Porque aquí mismo está diciendo login que así es como se llama. Ahora vamos a verificar si la base de datos está trabajando correctamente. entonces mi usuario es Emanuel. Según recuerdo, le doy 1, 2, 3, 4, 5 y le doy a ingresar y vamos a ver qué nos aparece. Pues primero que nada me dice que la página no la puede cargar. Bueno, vamos a ver qué procede. Vamos a recargar una vez más a ver qué pudo haber pasado. Se quedó en functions. Vamos a ver. Y bueno amigos, aquí una vez más vamos a intentarlo. Ya corregí el error. Me había confundido con unos datos de la base de datos. A ver, vamos a dejar que nos deja pasar. Si mal no estoy, es 1, 2, 3, 4, 5. Le doy a acceder y automáticamente ya me dejó pasar al sistema. Vamos a esperar que cargue a ver si nos carga lo que son los registros de la base de datos y ver si nos funciona alguna que otra cosa por aquí. Por de momento está exasperado. Voy a pausar el video. Bueno y aquí ya cargó un poco lo que son pues podemos decir que los registros de usuarios. Entonces, sigue cargando porque pues bueno por el momento está un poco lento mi internet pero veamos que pues está funcionando de cierta forma. Las alertas se están poniendo perfectamente. Está seguro de eliminar este usuario. Vamos a esperar que cargue un poco más para ver si logra cargar alguna que otra cosa. Bueno, al parecer ya funciona lo que son la parte de registro de usuarios. Veamos si funciona vamos a poner un rápido ejemplo edad 25 años correo ejemplo ejemplo punto con punto no sé es algo así de teléfono vamos a poner cualquier cosa cuando seña 12345 rol de usuario vamos a ponerle dos seleccionar una imagen vamos a esperar a ver no me acuerdo si esto es necesario pero vamos a poner una imagen también no sé si tengo imágenes en lo que es mi aquí en mi sistema vamos a ver creo que tengo este vamos a ponerle vamos a ponerle este le doy guardar y pues debería funcionar si no pues alguna validación debe estar mal esperemos que todo sea correcto vamos a esperar un poco carga y que nos va a decir automáticamente y pues al parecer si se agregó ejemplo aquí está perfectamente funcionando vamos a ver si se puede editar vamos a ver si carga la vista de editar este se está acabando un poco el tiempo pero bueno tarda un poquito de todos modos les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan visitarlo y ver como funcionaría en un servidor web vamos a ver rápidamente aquí con con lo que es excel vamos a ver si lo descarga y como podrán ver pues se descarga el pdf digo perdón el excel vamos a ver rápidamente la gráfica y pues para concluir este video y veamos que es lo que nos aparece y bueno pues estamos viendo que funciona perfectamente el sistema entonces pues bueno esto ha sido todo por hoy básicamente pues estos son algunos pasos o formas de subir o alojar tu proyecto de manera gratuita si no quieres gastar por el momento o no cuentas con el presupuesto para un dominio para que tú puedas presentar tu proyecto ante no sé una demostración en público o ya sea de forma privada o para tu uso personal recuerda que es un hosting gratuito no le puedes exigir tanto y además es de manera limitada o sea que tiene un periodo de prueba para que bueno luego otra vez tengas que volver a subirlo y todo ese rollo entonces pues bueno eso ha sido todo de mi parte espero que se encuentren muy bien en serio y gracias por haber visto este video suscríbanse denle a like y nos veremos hasta la próxima con un nuevo video saludos